Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Arranca, arranca el Guardianes dos mil veintiuno. Hoy arrancó el Guardianes dos mil veintiuno con pues muchas obligaciones de muchos equipos, sin duda. Generalmente iniciaremos con este conteo, ¿No? De fracasos porque hay equipos que si no son campeones es un reverendo y rotundo fracaso en el caso de América, en el caso de Cruz Azul, en el caso de Pumas y el desmantelamiento que ha hecho Jesús Ramírez para llenarse los bolsillos de dinero, lo que ha sucedido con el equipo de Chivas que no ha sido cumplidos los deseos de Víctor Manuel Bucetich y Beláez lo abandonó, pero hay tres equipos que tienen una gran obligación y uno es el equipo de los rayados de Monterrey, con el Vasco Aguirre, con el plantel más redondo que tiene el fútbol mexicano, los Tigres con el equipo también eh reforzado con Carlos González y que tiene obviamente la estructura para poder salir adelante en ese torneo con Toyla, con Kaká y el América, porque el América aunque digan que no tiene plantel, tiene la obligación de ganar y esas son las obligaciones que tiene que entender Solari y las tiene que entender no nada más Solari sino también Gilberto Adame y el hijo de Gilberto Adame que está allá en el en las fuerzas básicas o el hijo de Miguel Herrera que sigue ahí colocado en fin, hay muchos eh, hay muchos temas que tendríamos que estar planificando para este torneo que está arrancando esta noche, pero si llama la atención lo que sucede con Tigres y con Monterrey, que son los equipos a vencer, no es el león eh, no es el león, el equipo de Monterrey y el equipo de Tigres tienen que salir adelante en esta temporada si no van a ser el ridículo monumental, son los equipos más poderosos y con los dos mejores entrenadores que tiene la liga, lo demás, lo demás no existe para maldita la cosa, iniciamos Reacción en Cadena Bueno pues ahí está jóvenes, qué gusto saludarles, Luis Castillo me sacaste de las vacaciones porque no tienen maldito rating ustedes, tengo que salir del campo, tengo que venir a hacer aquí programas porque tu ineficacia, tu inoperancia, tu estupidez, decir, ay uno lo va a manejar mi soño, el equipo de Cruz Azul, o sea, todas esas pendejas que estoy diciendo durante la semana, tengo que venir a arreglar las costas. Oye, espérame, pero pues es cierto, imagínate Álvaro que se levanta y diga, oye Pedrito Sola, ¿a quién ponemos de lateral derecho? A ti André, ay, 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 Alvarito, qué buena tajada de Ochoa, no güey, es corona. No tienes vergüenza, o sea, no tienes vergüenza, qué bueno que, qué bueno que pudieras hacer contacto hasta Nueva York, donde está Gustavo Calderón, o sea, yo estoy, yo estoy en un humilde, estoy en un humilde estado como el de Hidalgo, y este güey está en Nueva York, o sea, no mames. No, güey, mira, mira, estoy afuera de mi tienda, güey, ahí, ahí ves, es un vinil ahí, ojalá. Pero si es tienda, no, no, es el consultorio médico para que tenga sala de espera, güey, ¿qué haces a la espera para comprar chetos? No, es que hay un consultorio arriba, y hay una casa de bolsa aquí al lado, por eso. No, güey, a Jorge tienes que hacer cita para comprar el Cocoa Pops. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Es una casa de citas? No. Sí. Ah, ah, ah. Acabas de decir eso, acabas de decir eso, Gustavo. Es una casa de citas. Para ir a comprar chetos. Oye, está arrancando el torneo con varias características. La verdad, Luis, a mí sí cuando empiezo a ver hoy a Chivas y empezarán hoy entre los pretextos de la parte directiva de que no hay dinero y qué sé cuántas cosas, abandonaron a Víctor Manuel Bucetiche, lo abandonaron, cuando Bucetiche fue eliminado con el León, cuando Bucetiche empezó la pretemporada, lo primero que dijo, necesito tres refuerzos, y le han llevado dos, que no son refuerzos, dos jugadores que estaban, son de ellos. Pero es una realidad, Gerardo, que cuando llega Peláez, porque Peláez es como esos niños pop-up, ricos, ¿no? Los nuevos ricos, como tú comprenderás. Entonces, gastó, gastó. Yo no soy nuevo, no llevo muchos años haciéndolo. Gastó 50 millones de dólares, o sea, el tema es que hoy Chivas no es que hayan abandonado a Bucetiche, es que no tienen flujo para comprar refuerzos. Se gastó toda la caja, Ricardo Peláez, y además ahora, con lo que le deben a Pulido. O sea, el boliviano está haciendo muy malas cosas, ¿eh? Muy, muy malas cosas. ¿Cuál boliviano? Pues el presidente de Chivas. Ah. Pero no es el presidente, no, no que era Peláez, el directivo máximo. Él es el director deportivo, o sea, ahí. Pues él sale a decir que es casi casi el dueño de Chivas. Ah, pues tú solo le crees eso a Peláez. Pero no, o sea. Y después al tío de acá, de Molcas, que desmanteló a Pumas para ganar tres pesos. Oh, bueno, güey, a ver, vámonos, vámonos por partes, o sea, lo de Pumas era, ya se veía venir, que se iban a vender. No fueron tres pesos. No fueron muchos más, pero, pero a ver, lo que pasa es que también había jugadores que, o sea, ellos, ellos sabían que no podían vender a dinero, si una vez salido ya del equipo un hombre con Carlos González, pero sí, la verdad es que Pumas necesitaba lana, o sea, no es, no es, no es. A ver, ¿por qué necesitaba lana? ¿Para qué necesitaba lana? Porque no tiene dinero el equipo de Pumas. ¿Por qué? En verdad necesitaban vender para poder comprar algunos otros jugadores y reforzar. ¿Qué jugadores compraron? No, bueno, están buscando jugadores, ya habían traído a. No, no, esto es una vergüenza, perdóname, Gustavo, aunque lo defiendas con toda tu vida y con toda tu alma. El equipo de Pumas, los Pumas, no, 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 los Pumas tienen, los Pumas llegaron a ser subcampeones del fútbol mexicano, por azares del destino del fútbol, de lo que se te pegue la gana, pero los señores, sí, con mucha suerte, pero tenían un plantel que podían competir en esta liga de una manera muy adecuada si hubieran mantenido al plantel. Y a lo que me refiero es, cuando Guillermo Aguilar era el presidente Pumas, tenían esa idea que la siguió Rodrigo, la siguió Rodrigo Ares de Parga. Cinco años, desarrollamos jugadores, traemos buenos extranjeros, somos campeones y vendemos. Estos señores se anticiparon, están vendiendo, siendo subcampeones. Sí, 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 pero a ver, a ver, pero, 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 lana, o sea, a ver. Pero para qué necesitan lana, que vayan a Televisa, a ver, Televisa están renegociando su derecho de transmisión, que les pague la bomba por adelantado, como les pagó. Pero eso es lo que John de Luisa, eso es lo que no quiere. Ya, ya no quieren de empeñar el alma con, con Televisa, que eso le, le ha costado mucho a Pumas. Por eso dicen, mira, yo no estoy de acuerdo en que se haya ido Carlos González. Claro, yo, yo no estoy de acuerdo en la salida de Carlos González, pero segura, a ver, lo de Iniestra, todos, Iniestra ya no era ni titular, se la había ganado a pulso Eric Lira. O sea, lo de Mayorga. Sí, sí, claro. Lo de, lo, lo, lo de Mayorga. Mayorga. Pues, a ver, espera, pero lo de Mayorga era una opción a, a, a préstamo, entonces era imposible a compra. Era imposible, claro. Entonces, era, era imposible comprarlo. Lo de Carlos González, yo, por supuesto que no estoy de acuerdo, pero no había de otra, o sea, no defiendo ni a Chucho, ni a Lilini, pero había que tener caja para pagar. ¿Para pagar qué? Y era la única forma. Para pagar sueldos, para mantener. No hay. No está el patronato. No hay. El patronato no existe. No, no existe porque no saben negociar, porque estos se han auto, se han querido secuestrar a Pumas, y en lugar de ver hacia el patronato, al lugar de ir a ver a los, a los, a los hombres que han sido siempre poderosos económicamente en el patronato, a los de Ica, a los Borja, a los Slim, a los Domit, a esa gente que son poderosos económicamente, ha querido Leopoldo Silva, y el señor Jesús Ramírez, secuestrar al equipo. Te tengo noticias. Que negocien. Ica quebró hace años. O sea, Ica quebró. ¿Es que no tienen dinero los Borja? No lo sé, pero a ver, ¿y tú quieres que regrese Borja para que haga lo que lo que haga? Nadie está diciendo que regrese. A ver, había un grupo de cien personas en el patronato, Luis, que ponía dinero. Eso es mentira. No era mentira. A mí me consta con gente que conozco muy cercana que ponían dinero. Pero no ponían, ponían para que les dieran dos boletos por partido. No es cierto. El mito. Que tú menosprecies siempre esa historia. No, no, no. Eres parte de la incultura total de este país. Como el señor Calderón que tenemos aquí en la pantalla, que a lo mejor es hijo de Felipe y no sabemos. El mito del patronato de Pumas es un mito. ¿Por qué? Porque Ica mantuvo muchos años a Puma. ¿Eres hinojosa? No, no, no. Y luego vino América Móvil con Elías Ayub y eran los que los mantenía. O sea, el mito de Pumas son socios que ponen no sé cuánto dinero. Entonces que ya lo renten, si esto es tu historia es cierta, que lo renten como sinergia deportiva y que lo tome una persona que sepa de fútbol, no un administrador o el secretario particular del rector. Pero estás diciendo, en verdad, o sea, en seis meses, Polo Silva llevó al chueco derecho, lo puso en una final, ¿eh? Chueco derecho. No, fue Lilini. Lilini no. A ver, Leopoldo Silva, a ver, Polo Silva y el señor Ramírez, cuando llegaron a los Pumas y se sintieron los hombres más importantes y conocedores del fútbol mexicano, Lilini ya trabajaba ahí, ¿eh? Lilini es el que llevó a este equipo hacia adelante. Lilini es el que hay que darle el valor y ese señor no lo quería ni Jesús Ramírez ni Polo Silva. Estaban buscando entrenador cuando se les fue Miche. No me vengas con mentiras. Pero entonces, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ya mejor me voy con mi agua. ¿Qué quieres que hagamos? O sea, no le embona ninguna. O sea, nada más me dice chucho. Oye, güey, pero nada más avísenle a que al que querían era Hugo Sánchez, el mismo que fue a pedir quién sabe qué cosas a Cruz Azul, güey. Por eso no lo trajeron porque no les alcanzaba para traer un técnico así de reales en todo esto. Por eso, pero no querían a Lilini. No confiaban en Lilini. Tu tío y Polo Silva no confiaban en Lilini. ¿Quién es mejor entrenador? Lilini que Hugo Sánchez que tú. A ver. A ver, ahí te va, ¿eh? Luis. Luis. Gustavo. El Lilini. Lilini es mejor entrenador que Jesús Ramírez, que Miguel Herrera. Eso nadie está diciendo. Que Hugo Sánchez y que tú, que no me jodas. Qué hipócrita eres, Gerardo. Ah, bueno, que yo seguro sí. Gerardo, qué hipócrita eres, porque cuando arrancó la temporada anterior, oh, eso es Lilini, que se vaya a dirigir niños. Y ahora sí te trata. Sí, 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 sí. Así decía. Que se vaya a dirigir niños. ¿Sabes por qué decía eso, Luis? No, 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 lo menospreciabas. No. Lo menospreciabas. Para su punto de vista. Eso no está para profesionales. Que se vayan a fracasar. Claro. Gerardo, no vayan a fracasar. Es un desastre que han traído a Talavera. Luis. Es un viejo sí. De jugadores en la cantera. Así lo dijiste. Ahí es verdad. A ver, y lo mantengo. Lo mantengo. A ver, lo mantengo. A mí lo de Talavera me pareció un error. Y el que le costó el campeonato fue un error de Talavera, ¿eh? No, 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 Jerry, no. No, pero espérate, si no es que por Talavera no llegan ahí. No, no, o no fue. No, no. O no fue. No fue. No fue. No, pero si no, a ver, espérate, pero si no es que por Talavera no llegan ni a la liguilla. No, estuvo lesionado toda la liguilla y estuvo perfectamente. No, no, no. Julio, ¿eh? A ver, cuando tú tienes un proyecto, perdóname, lo sigo diciendo, que les resultó muy positivo lo de Talavera, porque hay que decirlo, sí, les resultó positivo. Claro. Es un lugar que tendrías que desarrollar futbolistas y no contratar futbolistas de treinta y ocho años, perdóname, que les salió que fue porque la calidad de Talavera no está en duda, porque la calidad de Alfredo es magnífica, eso no es la duda, eso nunca lo dije, yo nunca lo dije, no dije que fuera malo Talavera. No, no, dije, dije, le dije, es una estupidez. Yo también me equivoqué, dije que era un error llevar a Talavera. Sí, pero no por la calidad, sino por la edad. Sí, pero entendamos que le faltaba ese liderazgo hoy a Pumas que lo tiene. Sí, que no tenía de acuerdo. Porque difícilmente hoy no lo encuentras en ningún jugador de Puma. De acuerdo, a ver, de acuerdo, pero de ahí a que ahora ya todo, si no es una pelea entre mí y mi concepto, y Pumas, el tema es, a mí me parece ridículo que quieres desarrollar la cantera, lleves un mexicano de treinta y ocho años. Pero es que tu concepto va cambiando, o sea, decías, no, Talavera. No, no va cambiando. No, 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 lo de Lilini, lo sigo diciendo. Ahí está. Y a Lilini lo sigo diciendo, se lo digo de frente, que siga dirigiendo niños, porque le va a hacer bien a los niños. No. Necesitan ese talento. Ya te estás acomodando, ya te estás acomodando. Acomodando, mis comentarios. Lilini vale mucho más que ser campeón mundial, gracias a Carlos Vela, ¿eh? De niños, pero mucho más. Creo que por encima de León sí tendría que estar ya Monterrey, tendría que estar Tigres. No, de acuerdo. Primero porque echó a perder todo, el Turco Mojano. El Turco Mojano echó a perder todo. Y lo que pasa con Tigres es, perdón, pero tendría que, no va a ir a ganar al Bayern Múnich, ¿sí? Ellos creen que sí, Gerardo. Sí, bueno, nada más Carlos Salcedo es el único que lo crea. Carlos Salcedo después de pegarle a su mamá no merece ningún respeto, o sea. Ah, bueno, totalmente acuerdo, pero a ver, yo creo que sí, sí, hoy tendrían que ser favoritos Monterrey y Tigres como siempre en los últimos años, pero sí no hay que descartar a León por lo bien que ha jugado. O sea, más allá de las contrataciones, más allá de que hoy dejan ir a un jugador de los más importantes que tenían para irse a la América y aceptar a Loso González, me parece que Ambriz sabe perfecto a qué trabajar y a qué jugar y tiene que seguir siendo favorito al título, ¿no? para repetir. No sé, no, no, yo veo de verdad antes que a antes que a León tengo puesta la pero esto es una cuestión de esperanza también porque es una cuestión de ver cómo van a funcionar. A ver, los futbolistas de Monterrey los hemos criticado mucho, Luis, porque parece que cuando se conectan, cuando ellos lo deciden, es cuando salen adelante y cuando quieran echar al técnico, echar al técnico, ¿no? Entonces, el convencimiento que les dé a Aguirre, que me parece es un tipo, más allá del estratega, porque no es ningún gran estratega, ¿no? No es así el hombre, es un tipo que lo van a respetar y que va a motivar bien al grupo y si este grupo está convencido y está tranquilo, me parece que tanto el Vasco como los futbolistas que tienen plantilla Monterrey son para ser campeones, ¿eh? Más que León. Pero lo mismo decíamos con el Turco Mohamed, ¿no? O sea, si es candidato por el plantel, pero en cuanto al juego y a la continuidad, es lo de León, o sea, yo no descarto a León, porque es cierto, pierde un arma importante como lo es Pedro Aquino, pero a lo largo del torneo hay que recordar que Aquino estuvo lesionado y ahí se las ingeniaba Nacho Ambriz para cubrir ese medio campo. Yo por eso creo que no le va a pesar tanto la ausencia de Pedro Aquino y sabrá potencializar Nacho Ambriz, lo de Lozo González, que más allá de cómo llegó a la América, me parece un buen jugador. Sí, 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 por supuesto. No tan buen jugador como un Aquino, pero sí es un jugador que cumple, ¿no? Ahora, yo lo que tengo duda, Jerry, es ver el cuerpo técnico de Aguirre cómo va a funcionar, porque hay que recordar que si bien no es un estratega, es un gran motivador, cuando estuvo Nacho Ambriz con él fue cuando mejores resultados conseguía Javier Aguirre. Y hoy no sé entre ese cuerpo técnico quién es el hombre que va a trabajar y que va a diseñar realmente ese esquema con los jugadores que tiene. No lo sé, no sé si Javier. Pues Denigris. Tiene ese. Por eso habrá que verlo, trabajar con él. O sea, Denigris, hay un Denigris que trabaja en el equipo y otro Denigris que tiene una tienda de Chilaquiles, ¿no? Sí. Pues es la verdad. Pero ese Denigris es en verdad un hombre tan capaz como Nacho Ambriz, no sé. Tendría que ser el vínculo para que los futbolistas estén tranquilos, contentos, porque el Javier está a la europea, él va a ser como Ferguson, o sea, le va a dar tres indicaciones y se va al banquillo, ¿eh? Y tiene que tener siempre un interlocutor. ¿Quién fue su interlocutor cuando tuvo la mejor época en el fútbol de España? Nacho, ¿eh? Sí, por eso, Nacho, es lo que digo, por eso. ¿Quién va a ser una? Ojo. ¿Quién va a ser hoy? Yo no le veo la capacidad a un Denigris como la tenía Nacho Ambriz. En la selección mexicana fue Mario Carrillo, ¿no? El que le trabajaba en los equipos, ¿no? El que ponía los parados. Claro. Pero también trabajaba tácticamente, ¿no? ¿A quién tenía de exjugador? ¿Tenía algún exjugador también ahí, ¿no? En las dos etapas. Estoy haciendo memoria. O sea, si era Mario. ¿Quién tenía? ¿Quién puso a Jorge? No, a la Volpe. A la Volpe. Que era como el interlocutor con los jugadores. Exactamente. Que fue muy buena idea. Sí. Porque a ver, si la Volpe sabe sabiéndose lo mamón que es, dice, voy a poner un buen tipo junto para que sea el amigo de los jugadores. Claro. Bueno, y era el que y era el que le iba a arreglar las cosas con la prensa. Acuérdate que fue más por ahí también la tirada de la Volpe. De acuerdo. Y yo creo que lo de Monterrey es él, ¿eh? Es Saldo. Pero tiene un plantel, mira, que si empieza a funcionar, Maxi no ha funcionado como se esperaría, ¿no? Craneviter tampoco ha funcionado como se necesita que funcione. Empiezas a ver piezas, el propio Layune, ¿eh? Layune, pues tendrías que ya tomarlo como un hombre de refresco, empezar a hacer como ciertos movimientos. Tienes muy buen portero, ¿no? Hugo González muy buen portero. Tienen muy buen defensa con este, con el, con Montes. Nico Sánchez. Con Nico. Tienen a dos muy buenos laterales, ¿no? Muy buenos laterales. Tienen a Sebastián Vegas, que puede jugar de lateral, que puede jugar como como defensa central, puede jugar como contención. Es decir, tienen un plantel muy redondo y tienen un jugador que si tú le pones buenos balones, se los va a meter como es Funes Molle. Pero para eso tiene que estar convencido, tiene que estar convencido, porque Funes Molle de repente no corre, porque de repente Funes Molle no hace nada, de repente son unos huevones. Pero yo te, a ver, por supuesto, pero nos estás vendiendo, o sea, parece que el diablo te pagó para que le promocionaras al equipo, ¿no? Bueno, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Si lo comparamos, Cota, Mosquera, los dos laterales que tiene León, Tecillo y Navarro, para mí, los mejores. Lo del Chapo Montes, Ángel Mena, Jan Meneses, Gigliotti, que decías tú, ¿a qué diablos llevaron a Gigliotti? Y resulta que Pesagliotti, León es campeón. O sea, yo lo veo. Luis, no jodas, o sea, también parece que a ti, bueno, a ti se te paga chuchito, pero a mí si me pagara el diablo sería un honor, de verdad, porque sería, ser socio de FEMSA sería, bueno, para mí una cosa magnífica. Maravillosa, sí. O sea, ojalá, ¿no? Ojalá. Ojalá. Yo me he vuelto muy creyente de este equipo por dos situaciones, porque sé que el Vasco puede sacar de ese letargo a futbolistas que estás diciendo, oh, es que Gigliotti funcionó. A ver, si tú pones a Gigliotti contra una, un comparativo contra Funes Mori, o sea, uno es de segunda división y el otro es de la liga premier. Y uno fue campeón hace tres semanas. Sí, fue campeón. ¿No? O sea, nada más te lo pongo. Pero también el campeón, también fue a sido campeón Funes Mori, ¿eh? Ah, hace un año, ¿no? Pues sí. Oye, espérate, fue campeón goleador, fue campeón. Fue campeón Luis Miguel Salvador, no seas así, negro. Fue campeón Luis Miguel Salvador como jugador. Funes Mori es de los mejores delanteros que tiene nuestra liga. Y Gigliotti no está dentro de los mejores delanteros que tiene esta liga. Pero ha sido efectivo, Leo Pesal. A ver, después de Guiñac, ¿quién está? Después de Guiñac, ¿está Gigliotti? JJ Macías. No, ese ni juega, ¿no? Está Funes Mori. Está Funes Mori. Es JJ, es el que se va a ir a la Juventus. JJ, ¿no? Antes. Después de que se le quita el COVID, porque hoy no juega. Está Guiñac, ¿no? Y después de Guiñac, antes de Gigliotti está Henry Martín, imagínate. Henry Martín. No, no, no. Claro, como centro delantero, sí. No. Funes Mori. Funes Mori, ¿no? Y así empieza a ver. Hay como diez antes. El cabecita, que es delantero. ¿Quién? Hasta Santi Jiménez es mejor. Hasta Santi Jiménez es mejor que Guiñac. Entonces, imagínate, sin delantero, León juega bien. Pues es que jugó sin delantero. Exacto, con diez. No, y cuando jugó a veces. Y hay veces que jugó con once. Con la Funes Mori. A León arrasaría. O sea, sí le falta. Y eso coincido contigo. Le falta un delantero como Funes Mori. Claro. O sea, de ese tipo. Claro, pues supongo que le falta eso. Claro. Y le falta un señor con carácter en finales porque Ángel Mena se hace chiquitito. Bueno, se lesionó, Gerardo. Siempre se lesiona. Es como tú. ¿Cómo yo? Siempre en los viajes te enfermas. No. Pero es que se le cruzan. Ya no. Se le cruzan ahí las comidas. Se le cruzan. No, ya no, ya es enfermedad. Yo ya me voy a jugar golf. No, tranquilo, tranquilo, no te enojes. O sea, vengo a levantar el maldito rating para que vengan a burlarse de mí. Como si ustedes fueran unos pinches, este, almas caritativas de Dios que van tomando rompope. Yo sí que extraño esos viajes contigo. La verdad es que se se comía espectacular y se bebía mejor. Uy, qué bien se come en los viajes. Uy, qué bien se come, sí. Oye, pero a nosotros sí nos costaba, güey. A nosotros no nos lo regalaba fácil. A él sí le costó. Sí, claro. Oye, ¿qué sí nos costaba? ¿Sabes cuánto vale el kilo de jabalí? No. Tampoco, Luis, porque nunca lo ha comprado. No, tampoco, yo tampoco lo sé. Se lo mandan de León. A mí me invitan, ¿no? ¿Quién será más corrupto, el que da o el que recibe? Depende de qué hables. Vamos a una pausa mejor. Sí, mejor, güey. Más una pausa. Más una pausa. Bueno, ayer surgió una noticia, Luis, curiosa, ¿no? Después de tantos dimes y directos entre Chivas y Alan Pulido, pues resulta que pues no está arreglado nada, ¿eh? No, o sea, está muy, me llama mucho la atención, yo no sé, lo hace Chivas, pero si vemos, ahí vemos el comunicado de prensa como anteponiendo, ¿no? Nosotros les dimos todas las facilidades. Una cosa es eso, y si le debes, pues le tienes que pagar el costo de la transferencia, ¿no? El porcentaje que va entre 10 y el 12 por ciento, que es lo que reclama Pulido a la comisión de controversias. No me han pagado el porcentaje que me me toca por la por la transferencia, que hay que recordar que si algo tiene Chivas es que está endeudadísimo, o sea, es don Ramón versión fútbol, o sea, le debe a Necaxa todo, trata de negociar para para amortizar pagos, y ahora pues sale que también le deben a Alan Pulido. Don Ramón del fútbol, ¿no? Bueno. Pues le debe a todos. Sí, 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 ¿no? La verdad es que está muy bien, muy bien aplicada tu lógica. ¿Cuánto le debía a don Ramón al señor Barriga? No sé, por otra, Chirinos. Y él nos puede decir. Ustedes dos son los que le pusieron que hay bien el señor que paga la renta, que cobra la renta. No, 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 ese fue, ese fue mi querido Gato Varga, porque al Gato Varga le pagaba la renta. Fue el Gatito Varga, no fuimos ni el negro ni yo. El que era el rey del hogar y cobraba la renta era Chirinos, pero no éramos dos los que le pusimos eso. A ver, ¿quién es? Cuando se fue Alan Pulido, ¿quién era el presidente deportivo? Ricardo Peláez. Ya, ya Ricardo. ¿Y por qué no da la cara, eh? ¿No te acuerdas que Ricardo Peláez dijo que que le iba a dar todas las facilidades que era un hombre que le había dado demasiado a la institución? Exacto. Y así decidió sacarlo, güey. El tema es que cuando regresa Macías, o sea, hay una realidad que Macías y Pulido no pueden convivir en el mismo lugar, ¿no? Ese es la realidad. Bueno, y muchos no te viven con Macías, ¿eh? Macías no puede convivir con muchos sin sufrir. Exacto. Entonces, cuando regresa y obvio se enteran de que Macías va a ser el top pagado, va Pulido con Peláez y le dice, ¿sabes qué? A mí mejorame un peso más que Macías, ¿no? O sea, quiero ganar un peso más, así son los egos, ¿no? Quiero ganar un peso más, o sea, no te pido más, un peso más de lo que gana Macías. No, no puedo, entonces ayúdame a salir del equipo y véndeme a la MLS. Ahí se dé esa historia. Y es cuando ahora ya Pulido reclama, páguenme mi porcentaje, ¿no? No le han pagado. No le han pagado, obviamente. Entonces, el señor Barriga sigue siendo... ¿Quién? El señor Barriga en estos casos sería Alan Pulido. Ah, ok. Y don Ramón sería Peláez. Y Ernesto Tinajero. Y Ernesto Tinajero, exacto. Ok, ya entendí. ¿Quién más es el señor Barriga? Y don Ramón es Peláez. ¿A quién más le debe? ¿A quién más le debe Chivas? Pues es que, es que está metido, o sea, le debe todo a a los Tinajeros, ¿no? O sea, todas las negociaciones que hicieron, que les vendieron. O sea, no le han pagado nada a Tinajero. No, es, es más, es más, le trataron de acomodar al nene Beltrán, al nene Beltrán a Necaxa, se lo querían vender en ocho millones de dólares. ¿No? Entonces, les dijo Tinajero, que si algo ha aprendido Tinajero en estos años es de lo del fútbol. A ver, el nene no vale más de dos millones de dólares, o sea, no te lo voy a aceptar. No, si él no sabe, Tinajero es de negocios. Tampoco. Como parte del pago de todo lo que me debes. Y entonces. Algo tiene Tinajero que todos los que estás hablando, además de ellos, que no tienen los demás, es clase, educación y que inteligencia. Exacto. ¿No? Pero bueno. Estamos de regreso, señores, señores, estamos de regreso. ¿Te acuerdas del Borjita, el Pirulete y el Cremas? No, yo no me acuerdo de eso, pero sí me lo han contado. Eran los cómics, ¿no? Tú que vives por un rumbo a la ciudad donde vives muy adentrado a la cultura popular, es decir, el centro histórico, de repente, si encuentras ahí, cómpramelos, por favor. Ah, no, sí, ¿sabes qué? Sí te los puedo encontrar, yo sé dónde. Compro piruletes y borjitas, ¿eh? Te los voy a buscar. Vale, vale. Échale. Listo, vámonos, esto es sin discusión. Y arrancamos con Blatter, que está en estado grave, Gerardo, el expresidente de la FIFA, Josep Sepp Blatter, fue hospitalizado ayer por causas que aún se desconocen. Sin embargo, su hija, Corine Blatter, informó que el asunto es grave, aunque de momento su vida no corre peligro. Hace un mes, el propio exdirigente suizo reveló que había dado positivo por COVID, aunque aseguró que ya se había recuperado de la enfermedad, según indicó al diario estadounidense de Atlantic. Ojalá se recupere, ya es un hombre mayor, Josep Blatter, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Y qué puedo discutir de eso? ¿Qué más se le puede decir? ¿Nuestro productor de repente nos manda cada información tan estúpida? O sea, acuérdame que es una discusión. Ok. No, tampoco, 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 o sea, su malo. O sea, ¿qué más se discutir ahí? Vamos a polivitar, no, que se muera, que no se muera. Es que no, por eso se llama sin discusión, Gerardo. Ah, ok. Zidane, sí podrá estar en el banquillo blanco, tras una semana intensa para el técnico merengue, y al arrojar resultados negativos, tanto en las pruebas de antígenos, como en la PCR para la detección del COVID, Zinedine Zidane podrá dirigir a su equipo desde la cancha ante los Azunas, y lo autorizó ya la Liga Española, al no presentar riesgo de contagio para sus futbolistas en las nevadas del siglo, Gerardo, hoy en Madrid particularmente, y en España, ¿no? Sí, treinta centímetros de nieve han caído en Madrid, muchísimo. No se había visto una nevada de esta categoría desde los años noventa, y antes ya, muchísimos años atrás. Lo de Zidane lo aislaron, lo aislaron durante un tiempo prudente, hoy el Madrid tuvo ya rival también para la Copa del Rey, ellos entraron directo, no pasaron la fase de diecisavos, no de treinta y doceavos, diecisavos, yo no me acuerdo, pero bueno. Dieciséis avos. Es que van a entrar junto con el Barça, el Atlético de Bilbao, y la Real Sociedad, a un sorteo donde ellos tenían que jugar contra los de segunda B, ¿no? Y el equipo del Madrid va a jugar contra el Alcor, no el Alcor, con el, ay, ¿cómo se llama el que va a jugar? Un equipo de estos que celebraron además, que en grande, en grande, como, es que va a ser en la cancha de ellos. Claro. Pero sin público, yo no sé qué celebran, la verdad. Pues es, no, pues la verdad, imagínate para un equipo de la segunda B. Alcoyano, es el Alcoyano. El Alcoyano. Y el equipo que va, el que eliminó al Atlético de Madrid va contra el Barça. El, el, el catalán, ¿no? El equipo catalán. Sí, el catalán. Terminamos con una noticia muy triste, murió Tom Lazorda, la leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, falleció hoy a los noventa y tres años de edad, luego de que hace dos días le dieran de alta del hospital en el que estuvo internado por más de dos meses, el histórico miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas, ganó dos series mundiales con Los Angelinos en la década de los ochenta, teniendo dentro de su roster al gran Fernando, el Toro Valenzuela como pitcher. Bueno, no, la verdad que, toda una leyenda el Tom y la sorda, ¿eh? Todos crecimos viendo a Tom la sorda, la neta. La neta. Bueno, Gustavo y yo no. Claro, claro que sí, tiene noventa y tres años, o sea, claro que te tocó. Pero muy poco, ¿no? No, pero yo la verdad que no me acuerdo. No, pero después de ser el entrenador de los Dodgers, se fue de comentarista y estuvo muy activo, era un hombre muy activo, era como un símbolo de los Dodgers. Exactamente. De los Dodgers, no, de los Dodgers. Vamos a publicidad, mejor. ¡Gracias! 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 De regreso, señores, señores, estamos ya en máximo avance con Arturo Carlos para la NFL, para todo lo que vendrá el fin de semana. Yo no sé si el y dejará en este país bananero que la NFL continúe con esa doble moral o van a ser como Trump, que después se echan para atrás y después para adelante. ¿Cómo estás, Arturo? Pues ya si se subió a TV Azteca a transmitir el Super Bowl, algo debe representar, no de quedarse fuera de la fiesta. Pues sí, pero con una gran inteligencia, porque para qué toda la pedacera de la temporada, pues hay que pasar lo bueno. Solo la final. Está bueno porque es otra opción más, hay buenos también colegas, y ojalá que la empresa ya se sume para transmitir toda la temporada, como debe de ser, con ritual o sin ritual, no importa. No, mira, yo te lo digo con números en la mano, es una cuestión de audiencias, y no hay audiencia para la NFL en televisión abierta. Entonces, para el Super Bowl sí lo hay y hay buena venta, pues entonces se compra la final. Es un poco lo que pasa con la Champions. La Champions se pasaba antes en la televisión abierta, y la Champions no tiene... Audiencia. Claro. No tiene rating, no tiene venta. O sea, entonces es un poco... ¿Y solo se transmite ahora la final o ya no se transmite nada? No, ya ni la final se transmite en televisión abierta. Que era un poco también lo que sucedía con NBA, ¿no? Las finales sí se transmitían y también se dejaron. Sí, no, claro, no. Es una crisis para los medios, además de los altos costos que representan. Representa altos costos, Arturo, porque la NFL es cara, la NBA es cara, la Champions es cara, la Liga es cara, la Liga mexicana, pero la Liga mexicana te da un promedio de 6, 7 millones de televidentes por partido. Claro, y un partido de NFL no te llega a veces a ni a los 150 mil, a los 200 mil, entonces eso hace que la venta sea muy reducida y los costos que la NFL quiere cobrar a las televisoras es altísimo. Ahí el que creo que está mal es la NFL, con todo el respeto que merece, porque lo que tendría que hacer es darlo mucho más barato para difundir mucho más el deporte, pero si no lo quieren hacer... ¿Tropicalizarlo a la región 4, ni modo? Yo creo que sí, porque cuando México tiene 65 millones de televisiones y le das una reducción cuando ves los sistemas digitales restringidos que van por ahí de 14 millones, estás hablando de casi 50 millones de televisiones que estás desperdiciando por tu arrogancia de ganar más dinero, ¿no? Pero bueno, ahí sí cada quien, ¿no? Ahí te acabo de dar un modelo de negocio, maestro, que ni el comisionado de la NFL lo sabe. De acuerdo, de acuerdo, pero bueno, mientras todo eso se acomoda, habrá play-offs, se va a jugar ya con la mesa puesta, además, súper fin de semana de comodines, porque ahora tenemos seis partidos en lugar de cuatro, para que vean que allá sí venden y en grande esos derechos de transmisión, y me parece que es algo interesante y atractivo, porque la gente que sigue la afición al fútbol americano pues va a tener un día completito el sábado y otro el domingo para seguir fútbol americano desde las 12 hasta las 10 de la noche, así que vamos a ver si no quedan empachados después de lo que nos espera, con buenos partidos. ¿Quién juega? Hay dos juegos que creo que están un poco cargados para uno de ellos, es decir, el juego entre los Santos y Chicago no hay mucho que ofrecer, son 10 puntos de ventaja para los Saints, y el otro, que podría ser así, es el de Tampa Bay contra el conjunto de Washington, que sabemos que es un fiasco, pero le puede complicar la historia. No sé si recuerdan el juego de temporada donde Chicago le puso una madrina a Brady, que lo trajeron todo el día soplándole la nuca, entonces puede ser similar a este partido, porque la defensa de Washington es bastante buena. No sé si fuiste tú o no sé quién mandó la nota en el Universal, que pusimos que de los 14 corebacks que hay, siete ya han llegado a Super Bowl, y de esos siete, seis ya han ganado uno. No, creo que ha de haber sido Daniel, pero sí, y la experiencia pesa, la experiencia pesa. ¿Pero estás hablando de que es una barbaridad de corebacks ganadores de Super Bowl? Pues es que aparte de Brady se lleva todo el paquete, o sea, ha ganado el seis y ha estado en nueve Super Bowls. Por eso, pero ya ganó Brees, ya ganó Mahomes, ya ganó Brady, ya ganó Rodgers, ¿Quién más? Ya ganó Rodlisberger. Wilson, exacto. Claro. Y Russell Wilson. Russell Wilson, estás hablando de verdad de muy experimentados corebacks, ¿eh? Va a ser una buena postemporada, va a ser una buena postemporada. Va a ser muy buenos playoffs, y yo quiero ver quién es el que se va a rifar para ganarle a Rodgers allá en la tundra congelada, porque no va a ser fácil, ya lo vimos con una nevada, jugaron como si estuvieran en la Florida, ¿no? Con un muy buen ritmo a la ofensiva, ni el clima fue algo que les complicó el asunto a los titanes, sí, pero ya veremos qué nos espera para los playoffs. Yo lo único que espero es una sorpresa por ahí de que los Colts le pongan el pie a los Bills, que vaya limpiándole el camino a los acereros, con eso es más que suficiente. No, por eso son sorpresas, pero no estaría nada mal. En este caso sí se entiende porque tú sí eres parte de los Steelers, pero, por ejemplo, Luis Castillo que es parte del grupo Pachuca y no lo reconoce, ¿no? Exacto, exacto. A él le va al Cruz Azul, pero como le paga el Pachuca, ¿verdad? Yo voy al que me pague, al que ponga más, ¿no? Exacto. No, fíjate, había gente que me decía, oye, porque tú les vas, te la voy a poner así, es como si yo quisiera, que como Gerardo quisiera que te vaya mal hoy en el trabajo, ¿no? Que te tropieces, te caigan los lentes en el programa, ¿no? Pues es mi gente de trabajo, es mi equipo, entonces necesitas que les vaya bien. Pero... No, estoy de acuerdo, tú lo recuerdo, está bien. Aterrizándolo a la parte objetiva del juego, los Bills están llegando con lo que se necesita, el mejor ritmo de cierre temporada. No los Chiefs, ¿eh? Yo creo que los Chiefs van a perder un juego de play-offs, no sé en cuál sea, pero van a perder eventualmente. Y esos son los favoritos para ganar el Super Bowl. Es el sábado a las 12, ¿verdad? ¿Sábado a las 12 ese juego? El sábado a las 12 es el de Bills Colts, que los Bills deben ganar. Pero es el equipo más fuerte que yo veo de todos. A ver, Luis, ¿cuál va a ser el Super Bowl? De una vez, vamos a meterle billete. No, no, a ver, yo no... O sea, se debería regalar mi dinero. Mientras no des la misma conferencia, güey, estás del otro lado. Yo sumo mi dinero a lo que diga Arturo Carlos, o sea... Juégale con los Packers y juégale con los Bills. Ahí está, perfecto. Yo voy Packers contra Kansas. Contra Kansas City. ¿A ti, Gerardo, qué te gusta? No, yo voy Bills contra Packers. O sea, yo creo que ese puede ser, aunque, pues vamos a ver. La última palabra la va a tener Ben Roethlisberger y su ofensiva. La última palabra está en otro canal. Exacto. Bueno, vamos a ver el partido. Es el único partido que es de noche y para nosotros es de día, pero está bien. No pasa nada. ¿Cómo van las chivas? Fíjate que le está costando la ausencia de Jota, Jota Macías, pero lo de César Huerta, extraordinario el chino, ¿eh? ¿Cómo ha llegado a sumarse al equipo? Ese sí es refuerzo, ¿no? No, no es refuerzo. Regresó nada más. Déjalo y regresó. A ver, pero entendamos algo. Si no estaba y se suma al equipo es refuerzo o no es refuerzo. No puede ser un complemento ahí. Hay jugadores que contratan que no son refuerzos tampoco. Hay una canción de Mecano que se llama Hijo de la Luna. Este es Hijo de Peláez. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!